8 meses 8 meses desde que publiqué el video en Cinepolis Donde les comenté como es trabajar en Cinepolis Y les di detalles y todo eso Y en 8 meses pues prometí que iba a subir un video de Coppelis Y pues... Aquí está Seguramente todos conocen a esos cobradores de impuestos Tan amables que van a tu casa Y con toda la amabilidad del mundo Van y tocan tu puerta Para que tú les pagues la deuda que debas a Coppel Pero en alguna ocasión te has preguntado ¿Cómo es trabajar en Coppel? Aquí dice Coppel Bueno, en este video te voy a mostrar mi experiencia Cómo me fue a mí trabajando en Coppel Qué también me pagaron en Coppel Qué beneficios tiene ser trabajador de Coppel Cómo es el ambiente laboral Ventajas y desventajas de trabajar en Coppel Si te explotan o no ¿Qué tal están los bonos? ¿El sueldo? ¿El aguinaldo? En sí, qué tan bueno o tan malo es trabajar dentro de Coppel Bueno, quiero comentarte cómo es trabajar en Coppel Desglosando este video en varias partes Porque sí, seguramente tienes varias dudas Y quieres saber muchas cosas de Coppel Bueno, hay que entender que en Coppel Como tal, cuando uno quiere entrar a trabajar Existen muchos... Existen muchas vacantes dentro de Coppel Las cuales son muy separadas Es decir, en Coppel tú conoces el área de bebés Conoces el área de inmuebles Conoces el área de hogar Conoces el área de electrónica Conoces el área de ropa Hay muchas áreas dentro de la tienda Pero hablando afuera de la tienda También existen más trabajos de Coppel Como lo es el cobrador de impuestos Es decir, el que va a tu casa Y amablemente te pide que pagues tu deuda Amablemente Y aparte de los que van a cobrarte También están los choferes Que van a llevarte tu producto Desde Coppel hasta tu casa Y luego también está el Banco Coppel Que es la área, pues, externa de Coppel La cual, pues, es un banco Y su intención es ser un banco Entonces, entendamos que en Coppel Hay muchas áreas de trabajo Entonces, para que tú consigas el trabajo Tienes que ir a las oficinas Y preguntar qué vacantes hay Ya sea que haya vacantes de chofer Haya vacantes en la tienda En el área de muebles Electrónica Ropa En diferentes áreas Tú tienes que ir a solicitar el trabajo Y ellos te dirán Pues, qué área está disponible Para que tú la trabajes En mi caso Yo no tuve la oportunidad De estar trabajando dentro de la tienda Sino que yo estuve trabajando De forma externa Por lo que entendamos esto Que en Coppel Puedes trabajar de forma interna O de forma externa Puedes trabajar en la tienda Y en sus áreas O puedes trabajar afuera O como el chofer Que trabaja en una combi Y traslada al personal De un punto a otro Ahora bien En cuanto a lo que es el dinero Sí, porque yo sé que estás aquí por dinero No te hagas En cuanto a lo que es el dinero Pues, cambia mucho el salario Depende de dónde estés Si trabajando de forma interna O de forma externa En este caso Pues yo estuve trabajando De forma externa No estuve trabajando dentro de Coppel Sino de forma externa Es decir Yo fui Cobrador Cobrador Sí, yo estuve en el área de cobranza Entonces El sueldo es diferente Si a mí me preguntaras Oye ¿Se conviene trabajar en la tienda O fuera de la tienda? Yo te diría Que por dinero Pues conviene mejor Trabajar fuera de la tienda Porque les pagan más Dentro de la tienda Te pagan menos Pero hay pros y contras Digamos las contras Que es trabajar en tienda En la tienda Pues hay contras Cosas malas El horario es muy largo Me parece que trabajan 12 horas Dentro de la tienda Pero tienen 2 horas de descanso Entonces pueden entrar Trabajar a las 9 de la mañana Y salir a las 9 de la noche Pero en ese lapso Tienen 2 horas de descanso O 2 horas de comida Que eso pues es una ventaja Tener 2 horas de comida Pero una desventaja Pues trabajar 10 horas Ahora una ventaja De trabajar dentro de la tienda Es que pues estás bajo la sombra Tienes aire acondicionado Pues estás de forma interna Tanto seguro Y no haces tanto movimiento Para acá y para allá Como pues si lo harías Estando en la ciudad Y moviéndote de un punto a otro La desventaja Es que su salario Si es mucho menos Desconozco cuánto les pagan ahí Pero Pero si me han dicho Que se gana mucho menos Porque ahora te voy a comentar Cuánto se gana Siendo cobrador de impuestos O trabajando fuera de la tienda En este caso Mi salario en aquel tiempo Era de 3.800 pesos Quincenales Actualmente Por lo que por ahí pregunté Pues ya se dio a 4.550 No perdón A 4.150 pesos La quincena Eso siendo cobrador Trabajando fuera de la tienda Ahora ten en cuenta Que trabajando como cobrador Te pueden dar bonos Y estos bonos pueden ser Hasta 3.000 pesos extra Pero para ganarte los bonos Tienes que recuperar bolsas Es decir que si un cliente Pues se retrasó con su pago Tienes que hacer que se ponga el corriente O que recuperes esa bolsa O esa deuda Si tú lo haces Obtienes bonos También con las cantidades Que ellos te piden Te piden cierta cantidad Cierta meta Si tú llegas a la meta Obtienes bonos Entonces hay que tener en cuenta Que fuera de la tienda Como cobrador Pues es muy diferente La ganancia Y también Cambia mucho en los horarios Cuando estás trabajando Dentro de Coppel En la tienda Pues tu horario Pues es Es muy diferente Pero Te dan dos días de descanso A la semana Suponte que trabajas De lunes a viernes Sábado y domingo Son de descanso Un ejemplo Porque no quiere decir Que los sábados y domingos Tienen que descansar No Pero si tienes dos descansos A la semana Es una ventaja Porque a diferencia De los que están Fuera de la tienda Como yo en mi caso Que fui cobrador Pues el horario Es muy diferente Entras a trabajar A las 8 de la mañana Sales a las 4 de la tarde Trabajando así 8 horas Tienes 30 minutos de descanso Para que tú comas Pero ok Trabajas de lunes A viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Los sábados Entras a trabajar Igual a las 8 Pero sales a las 2 O a las 3 Depende como esté el trabajo Y los domingos descansas La ventaja de estar Como cobrador Es que Bueno Pues el horario es fijo El horario Te permite pues Tener actividades en la tarde Para que lo que tú quieras Y solo trabajas en la mañana Y los domingos Pues tienes tu día libre Ahora si lo disfrutas Con la familia Sales a pasear Lo que tú quieras Esa es la ventaja La desventaja Es que siendo cobrador Pues tienes que ir De casa en casa Ir a buscar A la persona que debe Tienes que estar Bajo el sol Que acá los perros Están Están Mordiendo Que se levanta Una Ola de polvo Y Y que a veces Estás con el cliente Ahí este Platicando bien augustamente Bajo el sol Y es como que Cliente déjeme entrar A su casa Yo estoy aquí Bajo el sol O sea que te vas a requemar Ok o sea Así ves aquí el contraste ¿No? Ahora Estando también De forma externa Estando en la calle Pues también puedes Tener la vacante de chofer La vacante de chofer Los horarios son Casi iguales A los que están en tienda En este caso Ellos tienen que Entrar a trabajar A las 7 de la mañana Una hora antes Y salen una hora después De los de cobranza Es decir que salen Como a las 5 O a las 6 Más o menos Y también tienen horario De lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 o 6 De la tarde Más o menos Los sábados también Salen más temprano Y los domingos No trabajan Ellos trabajan Dos horas extras Pero También tienen Dos horas de comida Como en tienda En cuanto a lo que Corresponde a la vacante De chofer Es trasladar al personal Desde la oficina Hasta sus puntos de ida Después de que Traslada al personal El personal Tiene que hacer Una recuperación No me acuerdo Como se le llama Pero consiste que En el tiempo En que los demás Cobradores Pues están Haciendo su trabajo Pues él tiene que Visitar las casas De las personas Que pues pidieron Un crédito copel O interesados En una tarjeta De la tienda Pues tiene que ir A recabar los datos De esa persona Para decirle Si está aprobado O no está aprobado O que les confirmen Si los datos Están correctamente Ese es su trabajo Mientras los demás Pues hacen su trabajo Después llega la hora No sé Son las 2 de la tarde Entonces lo que Tiene que hacer El chofer Es nuevamente Ir por su personal Donde los dejó Ir a recogerlos Y volver a llevarlos A la oficina De ahí Entregar Pues la unidad La urban El transporte Nuevamente llevarlo A copel Y así termina su trabajo O sea Consiste en ser El chofer Esa es la vacante De chofer Y obviamente Tienes que saber manejar No te van a dar La vacante Si no sabes manejar ¿No? Y el chofer Si gana un poquito más Digamos que hay categorías ¿No? El cobrador Pues está en una categoría El chofer está en otra categoría Y luego están los patrones Que son pues los jefes De los trabajadores De ahí Luego está el capitán O sea Hay categorías Ahora Regresando nuevamente A cobranza La ventaja De estar en cobranza Es que los días festivos Vas a descansar Y te los van a pagar Los días no laborales Pues no los trabajas Porque no va a haber trabajo Es día no laboral Que te marca el calendario Ahora te voy a contar Mi experiencia ¿Cómo me fue a mí Trabajando en cobranza? A final de cuentas También te quiero comentar algo Tengo yo más experiencia En el área de cobranza O porque yo Conocí más eso Que entiendas En este caso Yo fui contratado Como en el área de cobranza Como tal Tienes que ir a la oficina De Coppel Y preguntar por vacantes O si estás interesado En una vacante Una vez que entras A la oficina Te dicen Ah ok Pues necesitas estos documentos Esto y esto Cuando tú estás interesado Entonces pasas a una oficina Aparte Como un cuartito Donde tienen computadoras Y te hacen un examen No sé Como aquí hay un triángulo ¿Qué ves tú? No pues son cuadradas Ah Así cosas como que Un tanto ¿Qué ves? O ¿Qué se te figura? Son exámenes Exámenes psicológicos también Exámenes como ¿De qué harías en este caso? De que a Juanita Se le cayó un chuchito Y que Pedrito quiere hacer No sé O sea son exámenes Son exámenes De qué harías tú Y eso tiene una duración Como dos horas Después de eso Se sube a la plataforma Tanto con tus documentos Y te dicen Nosotros te marcamos Para decirte cómo saliste O en 15 o 20 minutos Ya tenemos tus resultados Eso pasó en mi caso Y pues sí quedé Después me dijeron Ok Ahora tienes que ir A la oficina De cobranza Porque esta es la oficina De recursos humanos Ahora tienes que ir A la de cobranza Que suponiendo Coppel estaba aquí De hecho ahí Está en el mapa Coppel estaba aquí Y la oficina estaba Hasta por acá O sea Así está un poco retirado Pero es parte de Coppel Cuando fui a la oficina De Coppel Pues ahora ya me dijo Ok tú quieres entrar A trabajar aquí Como cobranza Ahora dime ¿Qué harías si yo fuera Un cliente que te debo 20 mil pesos? ¿Cómo me los cobrarías? Y yo así de nervioso De Ay ¿Qué le digo? No sé Saco mi cuerno de chivo ¿Me pagas? No sé Cosas así Bueno no exactamente le dije eso Pero tienes que saber Cómo responderle Porque en ese momento Ya es un examen Te están viendo Después de eso Me dijo Ok preséntate Pues está el día Y ya empezamos El día que yo llegué Fue cuando me presentaron Ante el grupo Y ellos pues antes de irse Tienen que hacer Como una mini reunión Para inspirarlos Motivarlos Entonces mi primer mes Prácticamente fue Como de visualización Porque cuando yo llegué Ahí me explicaron Cómo es de cobranza Qué es lo que tienes que hacer Tómale estas hojitas Y yo de Ah sí va Chido Era algo Algo Total que mi mes Total que todo ese mes Pues es de visualización Porque me decían Ahora que estás aquí Tienes que aprender Cómo se trabaja En el área de cobranza En el área de chofer Tienes que estar un día Con el chofer Convivir con él Después te mandan a la tienda Tienes que ver Cómo se trabaja en la tienda Qué es lo que hace Una persona en recepción Qué es lo que hace Una persona en el área de muebles Qué es lo que hace Una persona dentro del copel O van copel O sea te mandan Como que un itinerario De que tienes que pasar Por todas las áreas de copel O sea no es que te quedes ahí Sino que tienes que pasar Y ver cómo trabajan ellos ¿Por qué? Porque si un día llega un cliente Y te pregunta Oiga dónde está esto Pa' qué es esto y esto Pues tienes que saber responderte Eres Una persona de copel Entonces tu primer mes Es como que tienes que hacer Un itinerario de todo Y hacer tu reporte De cómo te fue Y todo eso O sea qué aprendiste Y ya después de ese mes Y ahora sí te ponen En tu área de cobranza Y en ese lapso Pues estás aprendiendo Tu propia área Y tienes un compañero Que te va explicando Como tal El área de cobranza Consiste en lo siguiente Durante todo el mes El 1 y el 2 De cada mes Tienes que organizar Lo que son Tu estado de cuenta En este caso tú Como estando en el área de cobranza Pues tu tarea es que El 1 y el 2 De cada mes Tienes que organizar Esos papelitos En sobres Y poner Que esta es para tal persona Y este es su estado de cuenta Y aquí lo que debe Si debe Después de ahí Si no estoy mal En los siguientes días del mes El 3 4 5 Pues tienes que ir a llevarlos Entonces el chofer Pues te lleva a tu colonia Porque si Tú no vas caminando De la oficina Hasta la colonia Por eso está el chofer Que es el que te lleva Pues tienes que ir a dejarlos Hasta su casa Y dejarles su Su estado de cuenta Así de que Eh felicidades Usted ha pagado muy bien Sigue así Y ya en caso Que vaya mal Que onda ¿Pagas o qué? Pero en sí Ese no es el trabajo Ahorita O sea Ahorita la cosa Es irles y llevarles Al sobre Después de ahí Las siguientes semanas La tercera semana La cuarta semana La segunda semana Del mes Pues ya es de ir a cobrar Ahora sí Ya que fuiste a dejar Los estados de cuenta En cada casa Pues ahora sí Ya te dan tu teléfono Tienes tu teléfono Te dan tu mochila Te dan toda esta cosa Para imprimir Vas a las casas De los que deben Y les dices Oiga Usted debe Tiene que pagar En caso de que no Encuentres a la persona Pues tienes que dejarles Un aviso De que tú fuiste Y que tienen que pasar a pagar Y tienes que dialogar De una forma pasiva Entonces Tu trabajo principal Va a ser ese De irles a cobrar Un dinero Y te hacen Creerlos de Coppel Que no es dinero de Coppel Sino que es tu dinero Y al final de cuentas Y si lo juntas Y logras el objetivo Pues te van a dar bono Entonces ten en cuenta Que el sueldo De 4,150 Más un bono De 3,000 pesos Depende si Recuperaste mucho Pues La paga viene siendo Casi de 10,000 pesos Al mes Un poquito más Mucho más Si tú haces bonos Pero también hay otra cosa Cada 3 meses Tienes que ir a dejar Periódico Coppel Y aquí está chido Porque te dejan Tu periódico Pues tienes que ir a dejarlo Y tú puedes contratar A dos personas Para que te ayuden Si o sea Que tienes un amigo Oye me quieres ayudar Voy a ir a dejar Periódico Coppel Ese periódico Que luego dejan En las casas Como propaganda Pues tienes que hacerlo Tu cada 3 meses Aproximadamente Y tú puedes contratar A dos personas Externas de Coppel Para que te ayuden Y Coppel Les va a pagar No me acuerdo bien Cuanto pagan Creo 150 pesos 200 Más o menos El día Pero por un bonche O sea El bonche Creo que te lo pagan Como en 50 pesos Depende de cuánto te lleves Algo así No recuerdo muy bien el dato Entonces Eso es Trabajar en área de cobranza Y esa fue mi experiencia Ahora bien En cuanto a las ventajas Generales De trabajar en Coppel Es que En Coppel Te dan Lo que son Tus pagos de utilidades Pues cada año A diferencia de otras empresas Que te dan 2 mil pesos 3 mil pesos Cada año Coppel te da 12 mil pesos Hasta 20 mil pesos 23 mil pesos Según cuánto tiempo Llevas en Coppel Cada año El pago de utilidades Si es muy bueno En cuanto a lo que es El aguinaldo también es muy bueno Creo que son como Los dos quincenas Tu aguinaldo Y el pago también es bueno Al final de cuentas Pues sí Como que siento que Coppel Está en el top De las empresas Pues mejores pagadas No diré que es la mejor Pero si es una de las empresas Que te pagan bien Y otra cosa Y otra cosa que también me gusta Es que Coppel Te ayuda Si tú estás estudiando Y es más Si no te doy mal el dato Coppel te paga Hasta la mitad De tu carrera Mientras tú estés trabajando En Coppel Y te da ayuda Con útiles escolares Y eso yo me quedé Órales Eso está chido Y aparte Pues la ley pide Beneficios para el empleado ¿No? Pues Coppel te da más beneficios Superando pues la ley ¿No? O sea superando Lo que pide el gobierno Pues Coppel te da más Prestaciones de la ley Tienes tu seguro Te dan pues Te dan ayudas Tienes muchas cosas Ya se te olvidó Pero en su momento Y me dijeron Lo que te dan beneficios Dije Guau Está muy interesante Está muy atractivo Y también te dan Como un crédito En descuento en tienda Si tú quieres sacar algo En la tienda Tú puedes sacar algo En la tienda Y te dan un descuento Sobre lo ya descontado Si un producto está No sé En 15 mil pesos Y tiene una rebaja De unos 2 mil pesos Pues te va a salir En 13 mil pesos ¿No? Aparte Puedes usar tu descuento Como empleado Y te van a bajar Más cantidad No sé Te va a salir en 10 mil pesos Suponte O 9 mil pesos Te van a dar un descuento adicional Pero se limita únicamente A 25 mil pesos al año Puedes sacar cualquier cosa A excepción de celulares Creo que los celulares No los puedes sacar Solamente muebles Este Otro tipo de aparatos electrónicos En fin Lo que es en cuanto a dinero Si es muy buen dinero Pues yo vi muchas ventajas De trabajar en Coppel Lamentablemente yo me salí Porque Ten en cuenta Que si te vas a hablar de cobranza Si es un poco pesado Si es pesado O sea Yo en mi caso No me gusta estarme quemando Y pues si era como que Que camina Ve y cobra Y pues el sol Era principalmente el sol Me doy raro Porque siempre andaba con mi sombrilla Y eso como que me incomodaba Pero no me quiero quemar En resumen Si conviene trabajar en Coppel Pero ten en cuenta Que si Cada área tiene su diferente Personalidad Es decir Diferente trabajo Y que cada área Tiene diferentes beneficios Me han dicho Que trabajar en tienda El pago es un poco menos Tampoco es que sea La gran diferencia De que hay una diferencia De mil pesos O sea Es un poco menos Y los bonos Son un poco menos En tienda Pues son mil quinientos De bono máximo Que te pueden dar Y en cobranza Son tres mil pesos máximo Que te pueden dar Ok En bonos Hay diferencia muy Muy brusca Pero pues el pago No es tanto La diferencia En fin Pues espero que te haya servido La información que te di Los datos Mi experiencia Los beneficios Las contras No sé si se me pasó algo Por ahí Pero espero que no Y si no Pues dime en los comentarios Y yo te Te voy a responder En los comentarios Acá hay otro video Por si te interesa O acá O por aquí De cómo es trabajar En Cinépolis Anteriormente te comenté Cómo es trabajar En Cinépolis Ahora te comento Cómo es trabajar En Coppel Pero quieres saber Ahora cómo es trabajar En Walmart Ah pues ahí sí Pregúntale un empleado Porque yo nunca he trabajado Ahí Eso es todo Nos vemos En el siguiente video Adiós Acá hay otro video Por cierto Pero ya pide trabajo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!